un saludo les habla furia graphics del canal corporation design y bueno pues en esta ocasión vamos a resolver sus dudas los días lunes estaremos resolviendo sus dudas y los días viernes estaremos subiendo un tutorial sobre plugins para photoshop y bueno pues la duda principal del tutorial anterior fue cómo instalamos un filtro en nuestro photoshop bueno ahora lo más importante es que este tutorial sirve para cualquier versión de photoshop ya sea cs4 cs5 o la cs6 que tengo yo y bueno lo principal es tener un filtro cuando ustedes tienen su filtro les va a dejar un punto exe o un setup como lo ven aquí yo tengo varios porque tengo varios filtros de topaz y bueno ya los filtros corre por su cuenta a buscarlos de manera individual ya que si yo se los pasara sería algo ilegal por así decirlo y bueno pues eso sí que quede claro los filtros ustedes los consiguen por su cuenta ya y si tienen alguna duda pues entran a mi facebook y yo les daré indicaciones de cómo conseguirlos en esta ocasión vamos a instalar topaz clean y bueno pues es muy fácil solamente damos doble clic y vamos a instalarlo damos así esperamos a que se instale nuestro filtro como ven les va a aparecer el instalador viene en inglés aceptan los términos como en cualquier instalación de cualquier programa siguiente siguiente y bueno una vez que está instalado lo que muchas personas dicen es que el filtro no aparece en su photoshop y esto ya es un problema muy típico que me ha ocurrido a mí también lo que tenemos que hacer es ir a inicio equipo vamos a disco local c a archivos de programa si tienen una computadora de 32 bits pues por defecto se les va a instalar en su carpeta de archivos de programa yo como tengo una computadora de 64 bits tengo dos carpetas de archivos de programa esta que no tiene nada es la de 64 pero la computadora de 32 bits instala la carpeta aquí vamos a buscar topaz labs como ve aquí hay una carpeta que se llama así damos doble clic entramos y aquí está topaz clean y topaz remask que es el que ya instale anteriormente del tutorial pasado el siguiente tutorial como ya saben o se habrán dado cuenta va a ser sobre topaz clean y bueno pues damos clic derecho copiar vamos a disco local c nuevamente y ahora su photoshop si lo tienen para 32 bits pues entra en esta carpeta yo lo tengo el yo tengo el de 64 bits así que entramos en archivos de programa normal vamos a adobe adobe photoshop cs6 plugins y aquí como ven tengo el topaz remask 3 damos clic derecho pegar y damos en continuar damos que sí y nuestro filtro estará instalado ahora para comprobarlo vamos a abrir nuestro photoshop y bueno pues otro día de la semana lo voy a elegir para subir otro tipo de composiciones y como han estado viendo este wallpaper que hice con cinema 4d y photoshop a mucha gente le gustó si tú quieres que haga el tutorial sobre este wallpaper déjame tu comentario aquí abajo bueno como ven aquí ya tengo esto vamos a crear un archivo nuevo damos a ok ok vamos a filtro topaz labs y como ven aquí tenemos topaz clientes lo abrimos nos va a pedir el cereal y yo por acá lo tengo bueno ya damos ok y cuando demos ok nos va a pedir el cereal que raro a mí no me lo pidió pero bueno cuando ustedes abran su filtro les va a pedir el cereal y pues se lo deben de poner espero y este tutorial les haya servido y bueno si tienen alguna duda pues les dejo mi facebook aquí abajo en la descripción del vídeo y nos vemos hasta la próxima chau